Hola, qué tal a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo, qué delicia que ustedes nos acompañen iniciando esta semana, semana de Felices Manualidades para todos ustedes y bueno, qué bien la pasamos, que el día de ayer sea un día más, un día más para que seamos felices, porque nosotras las mujeres debemos ser siempre felices porque somos generadoras de vida, somos generadoras de energía, somos generadoras de ideas, somos generadoras de muchísimas cosas positivas, ustedes sí saben que nosotras las mujeres hablamos 7 mil palabras mientras los hombres, al día, mientras los hombres hablan muy poquitos, así es que a ponernos un tapabocas, porque siempre hablamos muchísimo, mujer que se respete, habla bastante, hoy una mujer también que hace parte de ese ramillete de flores, de hecho con estilo es Malú Cantillo, viene a enseñarnos a hacer un proyecto bonito, cómo podemos obsequiar una botella, pero es que de primeras lo que necesitamos ver es el estuche, con ella trabajaremos un estuche en foamy de una botella, así es que sin más preámbulos, démosle la bienvenida, muy buenos días Malú. Buenos días doña Mayra, buenos días a todos y todas, bienvenidos, sí señora, como usted lo dijo, podemos regalar cualquier tipo de botella o empaque en forma cilíndrica, pero entonces lo importante es en dónde va empacado, hoy vamos a hacer un tutorial muy chévere porque es una fusión, vamos a mezclar cartón corrugado con foamy. Muy bien, cartón corrugado y ya para eso necesitamos la siguiente lista de materiales. Bueno, para esta caja botellera con osito necesitamos los siguientes materiales, cartón corrugado unicolor, acetato, pega cajas, cinta mágica para moño, millaré decorativo, tijeras y bisturí. También necesitamos foamy de 2 milímetros, amarillo, mango, durazno y café, termoforma cara de osito grande, acrílico color caramelo, pintu foamy blanca, azul, negra y roja, pincel redondo duro, pincel número 0 para ojos, pintaojos, plancha doméstica, pistola de silicona, por supuesto re encauchadísima con las siliconas. Muy bien y felices porque es que la gente que les encanta las manualidades son personas felices. Y prepárese Bucaramanga porque vamos a ser 1, 2, 3, 4, un millón de veces feliz, muy pronto. Muy bien, vamos con manos a la obra. Bueno, entonces empecemos. Lo primero que vamos a trabajar es la cajita como tal. Entonces aquí tengo como es la cara de un osito, el molde está de esta forma, que esta es la base. Esto es para hacer la tapa con esta tira que va a ser el contorno. Vamos a empezar a aplicar nuestro pegacajas. Aquí en la tira, en la parte corrugada, en uno de los dos extremos, le voy a aplanar un centímetro más o menos con nuestro estilete para quitarle el volumen a los pliegues. Esto es para que nos quede mejor el acabado con el pegante. Entonces queda de esta forma planita y por ahí empieza el proceso de pegante. Bueno, pero antes de eso, queremos decirle que las medidas de la caja ustedes las pueden tomar según su botella. De acuerdo, sí señor. ¿Cierto? Según la botella usted va a tomar las medidas. Pero en nuestro caso nosotros tomamos unas medidas, ¿no Malú? Sí, claro, depende de lo que ustedes vayan a empacar. ¿Qué medidas estamos utilizando nosotros? Hoy vamos a trabajar una caja con una altura de 20 centímetros y el contorno sí es diferido porque está la forma de la cara del osito. Entonces el diámetro sí difiere por la forma, por las orejitas y eso. Claro. Pero ustedes pueden hacer la cajita totalmente redonda o cuadrada y la altura de acuerdo a lo que quieran empacar. Esto es para botellas pequeñas, pueden ser de perfumes, de cremas. En este caso estamos trabajando el osito, o sea, algo infantil o algo también para dama, pero si nosotros queremos hacerlo para caballeros simplemente le vamos a hacer una corbata. O vamos a hacerle un sombrero o vamos a hacerle a ver qué otra cosa utilizan. Un balón de fútbol, la podemos tematizar de fútbol. También puede ser un televisor, no sé, algo que les interese a ellos. Si les encanta el deporte, pues un balón del deporte preferido. Así lo vamos a también a tematizar para todas aquellas personas que quieran. Nosotros les damos un tutorial y ustedes desarrollan toda su imaginación. Muy bien, Malú. Eso es lo interesante, que nosotros acá lo que les damos son las bases para que con esto hagan maravillas ya desde sus casas. Aquí a la cara de nuestro osito le estoy aplicando el pegante, pero ya va por todo el contorno. Este pegante es totalmente incoloro y es de doble contacto. Hay que aplicarlo siempre en las dos partes que se van a unir. Acá ya tiene, vamos a esperar un tiempo de secado. Les voy a explicar que aquí lo apliqué. Aquí no lo apliqué por el contorno, sino por la parte interna en todo el bordecito. De un extremo al otro. Entonces queda de esta forma. También en un perfume queda muy bonito, ¿no? Un obsequio de un perfume queda espectacular. Así es que los invitamos para que ustedes hagan este hermoso detalle. Muy bien. Bueno, este pegante realmente seca bastante rápido. Nos da el tiempo justo para nosotros aplicarlo. Entonces acá, donde está la parte plana, voy a hacer un quiebre. Y monto aquí una esquina, porque voy a empezar a trabajar en una de las esquinas de la orejita. Entonces hago lo siguiente. Está el pegante en esta parte y voy a empezar a ensamblar desde acá. Como el fuelle, ¿no? Sí, señora. Como el fuelle de la caja. Espere, lo colocamos así para que puedan mirar. Muy bien. Bueno, mientras Malú se organiza ahí con su espacio, voy a contarles también que tengo en mis manos otro proyecto de los que estamos trabajando también. El ahora de, mire lo que ella les hizo. Es una flor, una flor que es muy fácil, la hemos enseñado aquí en el canal. En hecho, con estilo muy bonita la flor. Esto también para el Día de la Madre. Vea eso tan lindo. Y vamos a obsequiar. Aquí perfectamente cabe un celular de última tecnología. Aquí cabe el osito que está ahí en la caja. Cabe una pijama, cabe, bueno, cualquier cantidad de diseños o de detalles que usted va a obsequiar. También este papel corrugado me encanta, Malú. Ya en el mercado, mire cómo viene el papel corrugado ya con flores. Esto nos posibilita también porque nos ahorramos ahí un paso, ¿no? Bastante, porque ya viene estampado. De colocarle la servilleta o del dibujo. Bueno, de verdad que este proyecto está muy lindo, como ustedes ya lo ven. Puede ser para los niños, puede ser para la dama o si no para el caballero también ya lo podemos tematizar. También se pueden hacer. Bueno, aquí ya queda nuestra tapita armada de esta forma. Ya le hemos pegado todo el contorno. Aquí ya les adelanté la parte decorativa que le coloqué un millaré por todo alrededor, que es de esta clase. Igual ustedes le pueden colocar a su gusto y a su presupuesto. Simplemente lo maneje aquí por todo el bordecito de la parte de encima y ya nos queda así la cara del osito. Vamos a hacer entonces la base. En la base, esta es la que nos determina la altura de nuestra caja. Como les decía, yo la trabajé 20 centímetros y el contorno pues da la forma de la otra cara de osito que va 3 milímetros más pequeña que la cara de la tapa. Eso es importante que lo tengan en cuenta para que las cajas nos puedan tapar. Entonces la base queda 3 milímetros de contorno más pequeña que la carita de la tapa. De esta forma es que podemos sacar nuestros propios moldes. Aquí le quiero hacer a esta cajita para que no me quede totalmente cerrada, le voy a hacer una ventana. Entonces yo lo que hice fue que marqué un rombo internamente en la parte lisa y voy a sacarlo. Entonces quiebro mi papel de esta forma y con la tijera corto esa figura porque ahí va nuestro acetato. Como la ventana, ¿no? Sí, es una ventana para que se vea el detalle que hay por dentro de la caja. Igual ustedes lo pueden trabajar de la forma que quieran, ¿no? Puede ser un corazón. O sin ventana o sin ventana también, si lo quieren. Si quieren realmente sorpresa. Sí, que quede más sorpresa. Nos queda de esta manera. Ahora lo que voy a hacer entonces, aquí saqué el molde del acetato, también en rombo, pero las puntas se las achaté, podemos decir, se las aplané. Y voy a aplicarle nuestro pegante por todo alrededor del papel y encima coloco el acetato inmediatamente. Ahí le podemos hacer en la ventana la figura que nosotros queremos. Malú le hizo en rombo, pero ustedes le pueden hacer redondo, le pueden hacer cuadrado, corazón. O varios corazones. Depende, porque si la quieren, por ejemplo, para chocolates, los corazones son muy buena opción. Claro. Y si lo pueden sacar también, bueno, el acetato lo venden muy fácil en cualquier papelería. Pero si ustedes lo quieren sacar también, si alguna vez se sacó una radiografía, usted la pone en agüita con jabón de un día para otro, le pasa en un paño suave, inmediatamente le va a caer la tinta y así también vamos a reutilizar estos acetatos. Son un poquito más gruesos y quedan pues también muchísimo mejor. Aquí en las manualidades no podemos desperdiciar absolutamente nada, ¿no, Malú? No, todo lo reciclamos. Muy bien. Todo es bienvenido. Nos queda el acetato pegado de esta manera, entonces mientras se nos seca un poquitico el pegante, voy a aplicarle mi pegante a la basecita y voy a empezar por acá, aplicarle por todo el contorno como hicimos con la tapa. Realmente el ensamble de estas cajas, doña Mayra, es muy sencillo porque son bastante prácticas para hacer. Son empaques muy bonitos, los cartones nos ayudan mucho y ya la decoración sí pues ya cuenta por la creatividad de cada uno, ¿no? Sí, señora. Y los materiales que tengan como a su alcance. Ajá. Además si hemos trabajado tarjetas o hemos trabajado empaques, de lo poco que nos va a quedar porque nosotros tratamos de que nos quede nada, que no desperdiciemos nada. Pues vamos a trabajar estos diseños tan bonitos y tan originales porque la verdad estos diseños son bastante originales para que ustedes descresten y queden muy bien con la persona que van a obsequiar, ¿no? Sí, y también si lo quieren tomar como negocio para que ustedes muestren cosas diferentes y novedosas porque eso es lo que estamos buscando, que sean bastante creativas. Entonces le acabé de aplanar, lo mismo que hice en la tapita, le aplané aquí uno de los extremos con mi estilete y por ahí va nuestro pegante, de la misma forma que trabajé en la tapa. Entonces aplico el pegante en toda la parte superior. Pero bueno, mientras Malú hace sus pasitos adelantados, yo les cuento que si usted quiere vernos en vivo y en directo lo puede hacer a través de www.canaltro.com. Es nuestra dirección en internet para que usted le avise a todas esas personas familiares que tienen en el exterior que pueden enlazarse con nosotros a través de esta dirección. Pero si quiere ver los tutoriales, si usted apenas comenzó con nosotros, le cuento también que en YouTube puede ver toda esa galería de videos, no solamente de hecho con estilo, sino de muchos videos que tenemos allí elaborados con todo el cariño del alma. O sea, recuerden la dirección www.canaltro.com. Muy bien Malú. Bueno, acá está la cajita ya armada. Lo que les decía, el pegante, él tiene un tiempo para que pueda secar y poder hacer el ensamble. Ajá. Y aquí pues por cuestiones del aire acondicionado es un poquito difícil. Pero nos vamos al siguiente paso después de comerciales Malú. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, muy bien y aquí están otros diseños de Fomi para que todos ustedes se antojen. Esos detallitos siempre deben ir enmarcados en algo diferente. Deben ir enmarcados para que la vista de una vez uno se enamore con la vista. Como lo ven es un chocolate, pero ese sencillo chocolate como hace que lo primero que entre es el detalle por los ojos. Así es que nosotros los invitamos para que ustedes hagan estos hermosos diseños. Muy bien Malú, ¿cómo vamos con nuestro proyecto? Muy bien doña Mayra. Aquí entonces como les había mostrado ya tengo la cajita hecha. Entonces lo que voy a hacer es agregarle papelito picado, que esto es papel seda de todos los pedacitos que nos van quedando. Los picamos sin ninguna forma específica y nos sirven para hacerle base a nuestras cajitas y quedan muy lindos. Vamos a decorarle entonces acá en nuestra ventana con el mismo millare que decoré la tapa. Y aquí utilizo mi pistola de silicona para empezar a decorar todo el contorno. Entonces empezamos a pegar. Esto es para que ustedes peguen entre el acetato y el cartón. Normalmente yo lo hago siempre que manejo esta clase de ventanas. Decoro de esta manera. También a veces si no les quedan los cortes tan bonitos entonces nos sirve como para disimular. Para tapar esas imperfecciones. Sí, decoramos y de una vez estamos manejando control de calidad. Aquí simplemente coloco de esta manera. Doña Mayra quiero aprovechar para mandar saluditos a varias ciudades de acá de Colombia que la gente está mejor dicho. Bueno, súper sincronizada, con hecho con estilo, en Santa Marta, en Bogotá, en Barranca Bermeja, en Tunja, en Barranquilla, en Ibagué. Armenia es la cuna de las manualidades. No sé, o sea, mire, nosotros que estamos en este mundo de las manualidades, esto es una comunidad grande. Esto es una comunidad extensa, donde hecho con estilo se ha robado el corazón de esa comunidad realmente. Así es que sigan trabajando manualidades porque además que nos da reconocimiento económico, también nos da reconocimiento personal porque somos una gran familia, ¿no? Donde se concentran en estos, nos concentramos en recintos a veces nacionales y compartimos manualidades. Ya dentro de poco vamos a compartir las manualidades porque ustedes saben que hay un evento internacional de manualidades en Bogotá, al cual nosotros no nos lo perdemos. No, para nada. Pero no vamos a faltar ningún día aquí al programa, no se preocupen, nosotros vamos a estar aquí. Vamos a, mejor dicho, va a haber teletransportación. Muy bien. No podemos descuidar a nuestros giles televidentes. Entonces, como se dan cuenta, lo que hice con el millare fue colocarlo para que me haga jueguito con la tapa y lo dejé de esta manera. Ahora voy a colocarle aquí en la parte central de la tapa un moñito. Voy a utilizar esta cinta que se llama cinta mágica. Es porque ella trae un hilo y es como muy parecida a la moñolisto. Voy a manejar dos métricos de cinta, entonces mido del extremo de mis dedos a mi hombro contrario, va un metro y otro metro. Esta medida es relativa, puede dar un poquito más, un poquito menos del metro. Pero entonces es la forma que tenemos de medir sin tener la regla o el metro a la mano. A la mano, sí, muy bien. Aquí lo que hago es que tomo los dos extremos de mi cinta. La característica que ella tiene es que trae un hilo en la mitad. Y lo que voy a hacer es tomar los dos extremos, sostengo y tomo los dos hilos y empiezo a alar lentamente para formar mi moñito. Qué bonito, ¿no? Todo viene ya en las manualidades, viene muy práctico, sí. Este moño, por ejemplo, gusta mucho porque las personas normalmente a lo que más le tienen temor es a los moños, ¿no? Entonces casi siempre es... Pero es que para hacer el moño es muy difícil. Este no está enredado la cinta. Esto es normal que pase. Aquí ya quedó. Bonito. Corto. Y voy a hacer... Un nudito como para que no se nos vaya a desbaratar este moño listo. Sí. Eso se consigue fácil en el mercado, ¿no? Sí, es una cinta de moño listo y ya. Viene de todos los colores. Lo único si es que viene solo de este grosor, no viene más... No viene más ancho. No. Esa palabra es para el diccionario de las talleres. Sí, señora. ¿Grosor? Grosor. Muy bien. Esa entra dentro de nuestro... Grosor quiere decir... Ancho. Un sinónimo que acabamos de sacar. Sí, claro. Ya saben, este libro va gruesito, ¿no? Uy, sí. Tiene bastante grosor el libro. Bien, Malú. Va a colocar aquí y coloco mi moño. Usted lleva un gran aporte en esas palabras. Sí, bastante. Tengo bastante protagonismo en el diccionario de las talleristas. Muy bien. Aquí queda de esta forma. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es la carita. Oye, Malú, ¿sabe qué? Ahora que usted no se lo quite porque... Martín. Ah, Martín, qué pena. Dios mío. Oiga, mamá, Martín, porque le está quitando todo. Yo estoy así. Mire, eso también se me hace tan bonito como para aquella gente que es religiosa, por ejemplo, en el sentido de mi madre, se le coloca una virgen pegadita en el fondo y va a quedar espectacular o un sagrado corazón o algo hermoso que nosotros encontremos en las manualidades. Y de las que traen para conectar que ilumina, entonces le podemos adaptar para que se le pueda sacar el cable y queda perfecto. Muy bonito. Son como lamparitas, ¿no? Sí, señora. Es que tienen doble función. Sí, claro. Es que esto da para que ustedes... Para mucho. Saquen muchas ideas. Muy bien. Bueno, ahora sí entonces vamos a trabajar nuestro osito. Pero el osito necesitamos con tiempo y nosotros nos vamos a un corte comercial y ya le indicamos cómo vamos a hacer la cara del osito. Bien, nosotros estamos aquí disfrutando de una manualidad más. Hoy lunes con toda la energía positiva y Malú ya está terminando este proyecto. Malú, ¿nos quedan poquiticos momentos? Vamos a hacer la cara del osito que es de esta. Esta carita es termoformada, entonces se trabaja con esta termoforma. Es muy bonita. Esta es la que va en la parte de encima de la tapa. Por eso es que la caja tiene la forma de la carita. Vamos a hacer con esta termoforma. Entonces, lo que voy a hacer es explicar el proceso. Entonces, ustedes toman el foamy caliente, lo colocan acá sobre la termoforma, le colocan la otra base y ya nos queda de esta manera. Para sacar la trompita, van a tomar foamy color durazno, lo colocan aquí sobre la trompita, también que él esté previamente caliente, lo hayan colocado sobre su plancha y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en la parte de maquillaje, van a tomar un acrílico color caramelo con un pincel durito, aplican y descargan y empiezan a difuminar por todo el contorno primero. ¿Listo? Luego empiezan a difuminar hacia adentro para darle la textura más suave, que no se nos pierda el color amarillo mango original del foamy. Nos va a quedar así. Entonces, ya maquillando de esta manera, el osito nos va quedando de esta forma. Ajá. Aquí le hice una base blanca a los ojitos y ustedes toman el pintapuntos y van a hacerle la parte azul y la parte negra. Luego delinean y ahí sí ya dejamos nuestra carita. Para pegarla acá y nos queda aquí en la tapa de esta forma. Muy bien, Malú, muchísimas gracias por este proyecto tan hermoso. Con gusto, doña Mayra. Muchas gracias a usted por la invitación y espero que le saquen provecho a todos mis tutoriales. Claro, sí, así es. Bueno, muy bien, yo sé que les encantó a todos ustedes el proyecto. Esta semana también vamos a trabajar más manualidades. Así es que este martes no se pierda Hecho con Estilo, porque viene Patricia Pinilla, que nos va a enseñar a hacer una tabla de cocina decorativa. Así es, esa tabla que usted ya la tiene en desuso, pues alístela, porque este martes va a aprender a decorarla de manera sensacional con Patricia Pinilla. Así es que los espero, nueve en punto de la mañana. El anterior programa fue realizado por el canal TRO.